Música UCSG Radio y Televisión presentan Horizontes Médicos La televisora de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil dispuestos a llevarles una nueva e importante audición de información científica en este su programa Horizontes Médicos saludamos también a nuestros amigos que por 11.90 AM de la radio la Universidad Católica también nos están sintonizando en todo el país y en esta tarde mis amigos el programa Horizontes Médicos tiene la gratísima satisfacción de tener como su invitado de honor en esta tarde al distinguido colega médico el señor doctor Fabián Ortiz Herbener el doctor Ortiz es un distinguido médico graduado en nuestra facultad de ciencias médicas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil posteriormente a su incorporación de médico general el doctor Fabián Ortiz realizó un brillante posgrado en nefrología en Barcelona en España al lado de los grandes maestros españoles y de la Unión Europea graduándose con honores en esta importante especialidad inquietado por nuevos conocimientos también el doctor Fabián Ortiz Herbener tiene también una maestría en trasplantes de órganos otra maestría también en salud pública y una tercera maestría que la completó brillantemente en la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia en asuntos vinculados a los trastornos del sueño tiene una larga trayectoria en su incursionar por la medicina en general siendo el actual vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Nefrología activo participante en certámenes nacionales e internacionales de la especialidad y bueno, larga sería la lista curricular que registra el doctor Fabián Ortiz en esta tarde concurre por segunda vez en ocasión anterior hablamos de nefrología hoy vamos a hablar de un tema que es importante el sueño porque tiene una maestría precisamente en el sueño y siendo importante conocer algunos detalles vinculados al buen dormir diciéndoles anticipadamente que realmente el ser humano si vive 90 años de edad prácticamente 30 años pasa aparentemente durmiendo descansando en una especie de hibernación es un tema importante no se descuiden mis amigos los teléfonos de la radio y de la televisora van a quedar a vuestra disposición para cualquier inquietud que ustedes aspiren tener una explicación lógica doctor, bienvenido a este programa en esta tarde cuénteme un poquito este asunto del sueño y la vigilia qué es esto, qué necesidad requiere el ser humano para poder descansar durmiendo adecuadamente doctor, bienvenido doctor, buenas tardes muchas gracias doctor Vázquez es un verdadero placer y privilegio estar aquí con ustedes bien, hoy vamos a conversar acerca de trastornos del sueño y la verdad, ¿por qué es tan importante esto de aquí? porque el sueño, los trastornos del sueño afectan aproximadamente al 10 al 15% de la población mundial 10 al 15% lo cual estamos hablando de muchísimas personas ¿en millones cuántos serían? si son... al menos en Ecuador estamos hablando... mil millones es importante llegar definitivamente a tratar de mejorar el conocimiento sobre el sueño de esta forma entonces nosotros tenemos que tratar de conocer más de la enfermedad e identificar si la tenemos o no la tenemos y por supuesto acudir al especialista para poder ver de qué mejor forma poder tratarla pero identifiquemos una cosa el sueño es necesario doctor, necesario dormir así hemos sido formados los animales también tienen etapas de sueño supongo necesariamente doctor ¿es necesario dormir una cantidad de horas determinadas doctor? definitivamente la respuesta es sí de todas formas dentro de las explicaciones para tratar de entender el significado evolutivo de por qué el ser humano tiene que dormir ha habido mucha discusión al respecto no obstante se conoce que el sueño permite recuperar muchas funciones que han producido desgaste a lo largo del día entonces el sueño en conclusión vendría a ser un momento de relajación y que permite al cuerpo poder repararse entonces el sueño es muy necesario en todas las etapas del ser humano a veces hay algo un poco arraigado que nos dicen no que las personas adultas pueden dormir menos los jóvenes no necesitan dormir tanto no es verdad todos en diferentes etapas de nuestra vida necesitamos dormir y dormir las horas correctas no el hecho de decir no ya dormí 4 o 5 horas ya con eso me siento bien está mal estamos partiendo de un error allí no por el hecho de aparentemente sentirme bien decir no con 4 o 5 o 6 horas ya me siento bien y puedo rendir al día siguiente lo cual no es cierto porque sobre todo el cerebro no ha descansado lo correcto tal vez nuestro cuerpo probablemente descansó pero nuestro cerebro no acabó de descansar lo que está manifestando también es válido para los niños por ejemplo y esto atención madres de familia padres de familia los niños deben también tener unas horas determinadas de sueño es importante valorarlos también doctor total indiscutiblemente porque los trastornos de sueño afectan a todas las edades todas las edades por lo tanto desde un niño recién nacido hasta el adulto muy mayor pueden tener trastornos de sueño entonces los trastornos de sueño no necesariamente son va con insomnio también puede ir con parasomnias es decir condiciones por ejemplo de piernas inquietas o de movimientos involuntarios o puede ir con trastornos de la respiración entonces hay condiciones que por ejemplo puede tener un niño esta famosa la muerte de la cuna que puede estar relacionada a algún trastorno de sueño están también niños que no duermen las horas correctas y que entonces van a tener otro tipo de alteraciones por lo tanto un niño cuanto más pequeño más horas de sueño necesita más tiempo de siesta pero a medida que el ser humano va avanzando en edad se va reduciendo la necesidad de horas de sueño de esta forma por ejemplo cuando ya es un infante estamos hablando que un infante puede necesitar dormir aproximadamente antes de la adolescencia entre alrededor de unas 12 horas después de la adolescencia entre 12 y 10 horas y a partir de los 18 años bueno hasta los 18 años puede ser entre 8 y 9 horas y después los 18 en general en la vida adulta consideramos que 8 horas es el patrón de sueño adecuado aunque algunas madres o padres quisieran que duerman un poco más para digamos descansar pero así es la fisiología humana doctor yo recuerdo las épocas de estudiantes de medicina que estudiábamos y alguna vez me tocó estudiar hasta toda la madrugada y casi no pude dormir y fui a dar un examen y prácticamente me olvidé en gran medida en buen porcentaje doctor y creo que esto le pasó a muchos compañeros que estudiábamos justamente medicina que era durísimo ¿no verdad? en nuestro tiempo discutible es decir ¿por qué doctora ver usted que es un experto con una maestría? ¿por qué nos pasa eso? bueno el hecho de no dormir para ir a dar un examen es una de las peores decisiones que podemos tomar porque nuestro cerebro nunca descansó partiendo del hecho de que necesitamos si estamos hablando de la vida adulta necesitamos 8 horas para dormir dormir menos va a hacer que nuestro cerebro esté algo así como aturdido al día siguiente entonces frente a una pregunta que es un problema que requiere una solución no vamos a tener la capacidad de razonamiento necesaria para poder evolucionar en una respuesta correcta entonces porque el cerebro está en fase de aturdimiento no ha descansado lo suficiente entonces como una principal este conclusión de esta parte que acabas de conversar doctor Bascones es por el hecho de que vayamos a tener un examen al día siguiente no es una buena idea amanecerse ya porque en las pocas horas que ya nos separan el examen no voy a mejorar mucho más allá los conocimientos y pongo en riesgo mi rendimiento porque cerebralmente no voy a estar lo suficientemente claro entonces si ya hasta las 12 de la noche ya no pudiste o no alcanzaste si vas a incluir 5 o 6 horas más de sueño en ese momento sacrificándoles el sueño para el día siguiente el rendimiento va a ser muy malo bueno usted es un brillante tanta maestría gracias usted realmente todo lo que lee lo cacta sus neuronas pero uno tiene que esforzarse por eso es que a veces hay que estudiar hasta altas horas de la madrugada pero tal vez una mejor idea resultaría planificarnos mejor y estudiar todos los días en lugar de dejar todo para última hora entonces si uno se planifica adecuadamente puede distribuir las horas de estudio sin necesidad de sacrificar horas de sueño ese es un mensaje para todos los estudiantes para que día a día vayan estudiando fijando los conceptos las definiciones y todo lo atinente para cuando sea el día del examen pues a sacar una excelente nota doctor en todo caso el sueño y la vigilia van íntimamente relacionados ¿verdad? un poquito como usted es un maestro en esto los animales también necesitan descansar doctor el perro el gato el tigre el león ¿qué sabe doctor? sí bueno en general el ser vivo necesita periodos de descanso entonces hay animales que pueden necesitar más hay de hecho por ejemplo la hibernación de algunos por ejemplo la hibernación del oso por poner un ejemplo digo esto lo saco a colación porque hay modelos de estudios que el oso cuando está hibernando que es una especie de estar en un sueño profundo en un letargo profundo sus órganos se enlentecen muchísimo se enlentecen muchísimo exacto y el oso por ejemplo deja de orinar y orinar por semanas entonces eso desde el punto de vista humano si un humano deja de deja de de orinar es algo gravísimo usted es un especialista en nefrología por lo tanto los modelos a veces estamos tratando de investigar lo que ocurre en los animales para ver cómo podemos reproducir la misma condición imagina imaginar por ejemplo que pueda yo hacer que un humano no orine durante mucho tiempo y que no necesite diálisis ni que necesite otro tratamiento es decir eso sería algo fantástico pero en todo caso si los animales los seres vivos necesitan periodos de reposo algunos se traducen en animales hay otros animales que duermen solo en un hemisferio del cerebro por momentos luego duermen en otro hemisferio etcétera entonces si todo ser vivo necesita un periodo de descanso para hacer una digamos una especie de reseteo del organismo para poder funcionar mejor al día siguiente definitivamente definitivamente en todo caso yo creo que es importante que cuando vayamos a atacar a un animal de esta fiera lo cojamos durmiendo digamos ojalá bueno ahí en Tailandia por ejemplo en Tailandia hay una especie de safari por donde hay unos felinos ya que en teoría no lo atacan a uno ya se ha especulado mucho al respecto de que esos felinos tal vez están con alguna base alguna sustancia que los pone se cree para adormecerlo un poco pero bueno hay otras teorías que dicen que tal vez es porque está totalmente bien comido y saciado entonces no le interesa comerse un humano pero bueno son cosas así pero existen lugares en los que están estos animales este digamos no domesticados pero si su agresividad ha podido ser controlada y no se van a comer un ser humano pero también porque se afecta el sueño mis amigos estamos con el doctor Fabián Ortiz Herbener hablando sobre el sueño y los trastornos más importantes que le pueden acontecer al ser humano ¿tiene alguna inquietud al respecto? ¿tiene necesidad de alguna respuesta del especialista que tiene una maestría justamente en estos menesteres? pues los teléfonos están abiertos para que en cualquier momento usted nos llame además tenemos un par de exámenes clínicos ojo no de laboratorio porque los costos son muy elevados para orientar un determinado diagnóstico de si realmente hay padecimiento en alguna parte de su sistema nervioso central volvemos con ustedes en unos instantes y avanzamos con su espacio de salud pública horizontes médicos recordando la colectividad que comparte con nosotros el doctor Fabián Ortiz Gerbenere un experto nefrólogo que hizo una certificación en las cuestiones de los trastornos del sueño y a propósito de estos trastornos del sueño quisiera que nos indicara que son realmente las horas del sueño y que puede perturbar que un sueño sea plácido de horas limitadas etcétera doctor bien en general tenemos que hablar de la arquitectura del sueño es decir nosotros tenemos que conocer que existen varias etapas del sueño y que todas esas etapas forman un ciclo por ejemplo nuestro sueño comienza con la etapa de vigilia que es cuando uno está digamos adormitado etcétera y bajamos a la etapa 2 luego etapa 3 y finalmente terminamos con la etapa REM REM es REM o Rapid Eye Movement o Movimiento Rápido de los Ojos es decir ya tenemos entonces estas etapas identificadas 1, 2, 3 que es el sueño no REM y la parte de sueño REM porque es importante diferenciar esto porque se considera que el cerebro descansa más en la fase REM entonces a veces ocurre en situaciones que personas que duermen en un estado como de alerta que están en la etapa 1 en la etapa 2 en la etapa 3 y de repente no llegan al sueño REM y vuelven a la etapa 2 por ejemplo entonces no hay ese sueño reparador que aunque yo dormí la suficiente cantidad de horas no dormí en la profundidad necesaria y me despierto cansado entonces a veces es curioso como puede ser que yo he dormido 8 horas pero igual me siento cansado porque no tuve un sueño profundo entonces ahí hay que tratar de investigar por qué no se llegó al sueño profundo entonces teniendo una idea de este concepto de la arquitectura del sueño entonces tenemos que ver qué cosas nos pueden afectar el sueño y hay varios tipos de condiciones entre ellos el insomnio las parasomnias los trastornos respiratorios en ese orden más o menos que son de los más frecuentes por ejemplo el insomnio puede ser la incapacidad que uno tiene de poder conciliar el sueño o mantener el sueño es decir puede haber personas que les cuesta mucho acostarse y dormir y dan mil vueltas se ponen a pensar muchas cosas hay otras personas que en cambio tienen gran facilidad para dormir pero en cambio a la mitad se despiertan o se levantaron a orinar o algo los despertó o tuvo pesadillas etcétera y entonces también tenemos otro tipo de problema de mantenimiento del sueño las parasomnias vendrían a ser las condiciones por ejemplo el sonambulismo las piernas inquietas pesadillas terrores nocturnos y dentro de los trastornos respiratorios que vienen a afectarnos el sueño a la cabeza está la apnea obstructiva del sueño que es una de las condiciones en que se le dificulta al aire poder entrar a la vía aérea y poder permitir llegar hasta los pulmones entonces hay una obstrucción de la entrada de aire a los pulmones entonces son de los tres grandes grupos pero es importante conocer que esta arquitectura del sueño que hemos conversado hay más de 100 enfermedades que afectan el sueño entonces yo he mencionado ahora muy por encima pero son más de 100 trastornos entonces desde ese punto de vista estamos hablando de que es un un problema importante de salud pública ahora en realidad se llega a decir que toda actividad cerebral toda actividad que realizamos tiene un centro determinado que controle el habla la escritura el centro de la comunicación del recuerdo etc en este por ejemplo sistema central cerebral el encéfalo en general se conoce que hay algún punto específico donde esté focalizado el control la computadora central del sueño doctor bueno lo que pasa es que realmente como hay más de 100 trastornos de sueño no es solo un lugar en el que se puede afectar podemos tener afectación del hipotálamo podemos tener afectación del sistema activador reticular ascendente podemos tener afectación a otros niveles del sistema nervioso central pero globalmente hablando nosotros consideramos que hay una base encefálica es decir hay una parte del cerebro que está afectada y por eso es necesario identificar dónde está el problema para tratar de dar la mejor solución a veces no es un problema del cerebro por ejemplo el trastorno de apnea del sueño el trastorno es un problema respiratorio que conduce a un problema del sueño entonces y ahí que es lo que hay que hacer tratar de mejorar la parte respiratoria para que mejore la parte cerebral en ese caso por ejemplo la hipertrofia amigdalina por ejemplo el agrandamiento de todo las amigdalas grandes las adenoides grandes los cornetes anchos la implantación baja del paladar bases de la lengua muy ancha la úvula o la campanilla muy grande es decir cualquier cosa que pueda conducir a dificultar el paso del aire que llega a los pulmones ahora por ejemplo mucha gente ha escuchado que por ahí ha tenido algún problemita vinculado al sueño y algún médico no especialista le ha mandado por ejemplo un electroencefalograma para ver cómo está la actividad bioeléctrica del cerebro del encéfalo puede ser importante una valoración inicial por lo menos doctor porque más adelante vamos a hablar de los métodos de diagnóstico indiscutiblemente que el electroencefalograma pero siempre y cuando esté pensando yo de que hay una afectación cerebral es decir no por cualquier trastorno del sueño voy a enviar un electroencefalograma ni mucho menos es decir si yo tengo una sospecha de que parte del problema es de origen central podría pedir un electroencefalograma si hay piernas inquietas movimientos involuntarios tal vez hay algún foco de epilepsia por ejemplo que eso se identifica pero en varios estudios si hay posibilidad también de monitorizar o controlar la parte de la función eléctrica del cerebro correcto si se puede entonces si pero volviendo al tema de las enfermedades entonces es muy frecuente cuando llegan a la consulta por ejemplo doctor no puedo dormir o si no doctor puedo dormir con facilidad pero a la mitad del sueño me despierto y ya no puedo volver a dormir o si no la pareja comienza a quejarse doctor mi pareja mueve muchísimo las piernas y no me deja dormir o el típico ronquido doctor mi pareja ronca pero que se lo escucha afuera de la habitación con la puerta cerrada entonces ese tipo de circunstancias entonces ya hay formas de poder ir identificando qué es lo que está pasando pero sobre todo por ejemplo hay circunstancias en que dicen no si es un gran roncador o incluso cuando ha bebido mucho alcohol mi pareja ronca aún más todavía porque claro está más deprimido el sistema nervioso entonces vamos a tener más problemas pero eso hay que escuchar y no solo ya a nivel de especialista sino de medicina general tratar de ir preguntando usted cuántas horas es decir cuántas horas ha dormido el paciente es importante preguntar en la primera consulta porque aunque venga el paciente que sea hipertenso diabético colesterol alto que le duele la barriga lo que sea no está de más preguntar cuántas horas duerme si yo hiciera por ejemplo aquí mismo en la radio o en la televisión de la Universidad Católica si comienzo a preguntarle desde el guardia de la entrada hasta la última persona yo te diría que más del 50% de las personas que están aquí que son adultos duermen 8 horas mucho menos del 50% porque hay muchos factores que pueden conducir a eso pero a lo que me refiero es un tema extremadamente frecuente que a veces normalizamos el hecho de dormir menos bueno no importa me siento bien entre comillas con 6 horas y ya no necesito más no es un error grave porque vamos a tener problemas a corto mediano y largo plazo correcto ahora cuáles son los principales trastornos que pueden haber del sello usted mencionó sonambulismo mencionó digamos bueno del tema del insomnio aquellos que tienen problemas para conciliar el sueño sea un sueño de inicio o problemas para mantener el sueño es decir nos hace falta mejorar en la calidad del sueño en segundo lugar las parasomnias sonambulismo terrores nocturnos movimiento de piernas inquietas que también a veces puede ser o bien medicamentoso o bien traumático tal vez hay personas que han tenido por ejemplo una enfermedad por estrés postraumático fueron secuestrados fueron asaltados vieron algo terrible entonces estas personas llegan a tener o terrores nocturnos o pesadillas o despertares o incluso también hay algunas condiciones que llamamos nosotros micro despertares que es aquel en que no he hecho la conciencia del despertarme pero salí del sueño profundo un sueño más superficial y por lo tanto no es reparador entonces también está la unidad obstructiva del sueño que como decía hace un momento el cerebro necesita permanentemente de oxigenación si yo no me oxigeno cuando duermo y mi cuerpo deja de respirar la cantidad de oxígeno comienza a bajar es como por ejemplo cuando uno está en una piscina o en el mar si yo me sumerjo debajo del agua yo no voy a respirar estoy haciendo allí apnea en el momento en el que yo hago estoy debajo del agua y no respiro mi cerebro mi cuerpo comienza a consumir el oxígeno y me demanda tanto oxígeno que llega un momento en que tengo que salir obligatoriamente a coger aire lo mismo pasa en el sueño en ciertas personas los grandes roncadores en el que ya el sueño llega un momento en que el cuerpo deja de respirar el individuo se queda sin respirar es un periodo de apnea es decir sin respirar y el o ronca mucho o hay una especie de reflejo en el que el individuo se despierta pero no es consciente de ese despertar y entonces viene el gran ronquido compensador después de haber tenido un episodio de apnea o de falta de sueño entonces de falta de respiración durante el sueño entonces estos y estos problemas pueden afectar como dice hace un momento en cualquier edad a cualquier sexo cualquier raza cualquier condición social no respeta a nadie pero es más frecuente tal vez en el hombre que en la mujer depende los insomnios son bastante vídeos a pesar de que hay un buen componente de insomnios en la mujer un buen componente de trastornos de apnea del sueño en el varón por ejemplo más en el varón pienso yo aparentemente pero en todo caso los trastornos del sueño pueden afectar en múltiples niveles a todas las personas ahora yo le preguntaría digamos yo trabajo mucho con la parte con abogados por asuntos de mala práctica médica casos digamos de homicidios de delitos sexuales y en alguna ocasión hace algunos años alguien presentó digamos que tenía trastornos del sueño con insomnio y tal vez había un cuadro epileptiforme mezclado ahí ¿no? es posible digamos que en un estado de esta naturaleza pueda cometer un delito así como puede haber un accidente de tránsito puede cometer un acto doloso penado por la ley doctor ha habido casos que usted recuerde en su larga trayectoria en todo caso había personas que pudieran alegar sonambulismo para cometer un delito decir no yo no era consciente en el momento en el que lo hacía pero eso realmente es mediante estudios se puede demostrar que la persona tal vez no está diciendo la verdad y que no puede porque para decir eso para pedir eso para decir eso tendría que demostrar realmente que es sonámbulo y para eso necesita someterse a una serie de estudios para verdaderamente identificar que sin efectivo y es posible detectarlo con los estudios se pueden hacer estudios profundos para identificar que esa persona puede no necesariamente estar diciendo la verdad que importante que importante la temática que tiene pues prácticamente se dice que la gran un tercio no no como que de la población del 10 al 20% de la población mundial un tercio de la vida que llevamos mis queridos amigos pasamos durmiendo no trabajando tiene preguntas inquietudes al respecto aquí está la especialista para responder a sus inquietudes además vamos a regalar un par de exámenes clínicos solamente de orientación diagnóstica para cualquier persona en cualquier parte del país sobre todo de Guayaquil que puedan requerir tal examen de diagnóstico vamos a volver con ustedes en unos momentos y avanzamos con la tercera fase de este importante diálogo que sostenemos sobre los trastornos del sueño con el distinguido especialista convocado en esta tarde el señor doctor Fabián Ortiz que tiene su consulta en la clínica Kennedy del Policentro bueno que enfermedades o que complicaciones que secuelas pueden ser las más importantes dignas de ser atendidas por nuestra radio audiencia y teleaudiencia doctor importante la pregunta Luis los trastornos del sueño pueden afectar seriamente las actividades de la vida diaria y nuestro estado de salud hay ocasiones en que nosotros podemos estar nuestra salud se puede ver seriamente afectada por ejemplo hay condiciones de hipertensión asociadas a enfermedad renal a trastornos de sueño trastornos del azúcar por ejemplo diabetes asociadas a trastornos de sueño enfermedad renal crónica enfermedad renal y alteraciones cerebrales vamos a a dejar para dejar un ratito para que pueda entrar una llamada telefónica adelante adelante amigo hola hola buenas tardes doctor sí cuente una preguntita tengo 65 años tengo hipertensión soy diabética tipo 2 tengo la tiroides y tengo un zumbido en mi cabeza al lado derecho que es como como el caracol del mar más o menos y de noche no puedo dormir me zumba el oído y ya me he hecho ver me han mandado a hacer una toda clase de exámenes pero no puedo con ese sonido cuando subo gradas es más el el zumbido y ya estoy acostumándome a este a este zumbido y voy casi a los 5 años así entonces quisiera saber cuál es el motivo porque todo eso ok oiga de dónde nos llama hola estoy llamando del suburbio de Guayaquil ya ok escuche con atención lo que le va a decir el especialista si quiere puede repreguntarlo no está bien queda muy claro y bien el zumbido en los oídos que definitivamente puede ser una causa de insomnio por ejemplo de algún tipo de trastorno de sueño pero no por ser problema propio del sueño sino producido en este caso por el zumbido la principal causa del zumbido en los oídos es sencilla es un tapón de cera en un oído pero a partir de eso tenemos que ir estudiando por ejemplo hay medicamentos la señora es hipertensa hay algunos medicamentos que están asociados a tinitus que es algo parecido a lo que la señora está haciendo referencia que es esta especie de zumbido en los oídos porque a veces cuando ya se hacen muchos estudios y no hay ningún resultado tal vez la solución es modificar la medicación de base del paciente entonces esto habría que consultarlo con el médico que esté llevando el tema del estudio del zumbido en los oídos que puede ser un otorrinolingólogo o un mismo neurólogo porque si ya está comprometiendo la cabeza el cerebro tal vez necesita de participación de varios especialistas pero habría que plantearse o leer los efectos adversos de los medicamentos que está tomando porque si hay alguno que esté asociado con el tema del oído puede ser la solución cambiarlo o suspenderlo como es hipertensia diabética e hipotiroidea muy probablemente alguno de los medicamentos le pudo haber estado provocando ¿será posible revisar un poco psiquiarla examinarla usted cree que la puede ver para citarla a su consultorio si pero primero tendría que comenzar con el especialista que ya conoce su historia clínica y sobre todo revisar la medicación eso es relativamente sencillo y se puede ver si ella ya está tomando uno de esos medicamentos la solución es muy fácil vamos a ver que pase entonces y esperar un poco gracias por su llamada avancemos doctor entonces digamos hay varios trastornos que se pueden dar que están asociados a trastornos de sueño como decía la hipertensión arterial es decir una persona que tenga un trastorno de sueño tiene posibilidades de desarrollar hipertensión más adelante estoy hablando de asociación no estoy hablando de causalidad de que esto va a causar esto no pero si está claramente asociado por ejemplo dormir mal también está asociado con diabetes dormir mal también está asociado con desarrollo de enfermedad renal crónica y una de las cosas que ya más se sabe también es algún tipo de daño o afectación cerebral perdóneme doctor enfermedad renal por el problema del trastorno del sueño por qué razón cuál es el mecanismo fisiopatológico o será que el problema renal conduce a un problema de trastorno del sueño tal vez bueno existe la posibilidad de las dos vías de que la enfermedad renal puede empeorar un trastorno de sueño o un trastorno de sueño puede empeorar la enfermedad renal es decir es a doble dirección pero tal vez una de las situaciones más graves es el compromiso de la de la parte cerebral ha salido ha salido unos estudios relativamente recientes en que se asocia que las personas que tienen algún trastorno del sueño tienen más posibilidad de desarrollar por ejemplo algún tipo de ictus cerebral entonces incluso hay demencias hay trastornos de tipo alzheimer que están asociados a unas malas horas de sueño entonces en este aspecto es importante entender que si tenemos un trastorno del sueño y no lo atendemos podemos cosechar más adelante problemas que pueden afectar seriamente nuestra salud física y mental y realmente mis queridos radio oyentes y televidentes el problema de la complicación con una derrame cerebral hemorragia cerebral un ictus hemorragico puede ser fatal tenemos una nueva llamada vamos a escucharla con atención buenas tardes adelante hola de donde nos llama buenas tardes buenas tardes si 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 buenas tardes buenas tardes le llamo de la manga del cura Manaví la manga del cura adelante con su pregunta espera doctor yo tengo unos tengo unos 3 tengo unos 3 a 4 años con un problema en el lado izquierdo de mi cabeza en estos momentos estoy bastante preocupada porque no puedo conciliar el sueño cualquier ruido me despierta y tengo un tic 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 en mi oído que estoy queriendo hacerme sacar los tercer molar para ver si es por este problema pero usted ya se ha chequeado por un otorrino laringólogo si varios días hace 2 años y no me encuentran nada me han hecho estudios incluso yo hasta el psiquiatra porque a veces no sé qué hacer pero usted me habla de un tic 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 o sea una especie de un sonido un craquido como si fuera un crack perdón el tipo de sonido que usted acaba de comentar es como si fuera un click un track o algo por el estilo aló bueno de todas formas justamente el comentario de este tipo primeramente se presentó primeramente se presentó como cuando el caracol suena como cuando el caracol suena y luego se convirtió en un tic 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 bueno es un problema que podría ser correspondido de tinnitus que eso corresponde al neurólogo pero también existe la posibilidad que haya un problema en la articulación temporomandibular es decir nuestra quijada cuando masticamos la parte que del hueso que llega casi hasta la oreja en ese ángulo a veces hace un craquido articular que se llama es decir la articulación de allí puede estar desgastada pudo haber sido afectado por un accidente un golpe o algún medicamento inclusive entonces si hay esto de aquí también existe la posibilidad de generar ese sonido que usted hace referencia y que pudiera por supuesto afectar el sueño ahora otra cosa usted está diciendo además de eso dice que le cuesta dormir o se levanta con facilidad para esos casos se aconseja que el paciente duerma con tapones en las orejas para de esa forma hacer lo que se llama aislamiento acústico para que no escuche absolutamente nada porque hay personas que tienen el sueño muy frágil y de esa forma con los tapones nosotros podemos llegar a un sueño profundo sin que haya interrupción en personas que duermen en estado de alerta como usted doctor le parecería a usted la buena la posibilidad de evaluar chequear y de esa manera orientarla a la señora de la manga del cura le parece bien si por supuesto si señora el doctor la va a examinar traiga todos sus documentos todos todos aquí le va a tomar el nombre el señor secretario de aquí el coordinador nos lo va a dar y va a venir usted en un día determinado a la clínica Kennedy del policentro y le va a examinar con todos con mucha calma el doctor en la hora que le va a dar esa generosidad a precio suya mi querido doctor así que espero que se mejore de esta situación el nombre la recibe usted gracias por llamarme espero que resuelva el problema de una forma adecuada doctor entonces hay varios problemas que se pueden presentar habíamos quedado en que una de las severas complicaciones que puede tener es la hemorragia cerebral el derrame cerebral cuando usted no está durmiendo adecuadamente las horas y tiene trastornos del sueño que puede ser que la lleve a un ictus dice el doctor ictus hemorrágico cerebral pero hay mucho más todavía del labio del especialista convocado en esta tarde el doctor Fabián Ortiz de la clínica Kennedy del policentro volvemos con ustedes en unos momentos que se puede Y avanzamos en la parte final de este importante programa que estamos con el doctor Fabián Ortiz hablando de trastornos del sueño. Hablemos un poquito, doctor, sobre en realidad qué otras cosas pueden ser tan severas, tan graves, por ejemplo, en la actividad laborativa, de un paciente, de un tipo que tenga trastornos del sueño, doctor. Bien, habíamos conversado hace un momento de que hay enfermedades asociadas a trastornos del sueño como hipertensión, diabetes, enfermedad renal, etc. Pero también los trastornos del sueño afectan gravemente el entorno laboral. Vamos a poner un ejemplo, un piloto de aviación que esté manejando un avión, esté pilotando un avión, perdón, y que se quede dormido. Sí, y ha existido. Le ponen el piloto automático. Sí. Por ejemplo, una persona, un conductor de autobús. Eso es. Varios de los accidentes de tráfico que se han visto en otros países, cuando se llega a identificar la causa, fue que se quedó dormido. Eso tenía un trastorno del sueño, no llegó las horas reglamentarias del sueño, o hizo muchas más horas de trabajo que antes. Un cirujano, por ejemplo, que no duerma lo correcto, al día siguiente puede tomar malas decisiones. Y, en general, el dormir mal nos lleva a nosotros, al día siguiente, a tomar malas decisiones. Por ejemplo, alimentarnos mal. Muchas de las personas que duermen mal al día siguiente, como los centros del apetito no descansaron bien, al día siguiente va a consumir más calorías. Y ya está demostrado que las personas que tienen estos trastornos alimentarios pueden deberse justamente a dormir mal. Entonces, una cosa que se puede hacer en los pacientes que tienen problemas en la conducta alimenticia, es que duerman las ocho horas, por ejemplo. Entonces, de esa forma, vamos nosotros viendo todas las partes involucradas en los trastornos del individuo. Ahora, entonces, desde el punto de vista laboral, si yo tengo, por ejemplo, tengo al día siguiente matemáticas, soy estudiante de colegio o de universidad, tengo el día siguiente matemáticas, no voy a entender matemáticas porque si es a la primera hora me voy a morir de sueño si no dormir las horas correctas. Y esto es muy frecuente ver ahora en el ámbito educativo, que los chicos en las primeras dos horas de clase pasan dormidos, bostezando, etcétera. Porque, claro, como durmieron poco, desde ese punto de vista, al día siguiente no están recuperados, no están lo suficientemente claros, y van a decir, no entendí nada. Cuando la solución no es ponerles un profesor extra que le dé clases en casa, no. La solución, entonces, sí es como poder dormir mejor. Y en ese aspecto, entonces, entramos de lleno en la parte cómo podemos diagnosticar la enfermedad. Y los medios diagnósticos existen, lo que se llama la regla de oro, es la, por ejemplo, la polisomnografía. Dentro de los estudios más importantes del sueño es ingresar a un paciente para que duerme una noche y se le conectan algunos cables para poder identificar ondas cerebrales, el patrón de respiración, el movimiento de las piernas, cómo se mueve el pecho, etcétera. También ahora se puede hacer a domicilio, hay máquinas de menor complejidad que permiten hacer un muy buen trabajo para identificar ciertos trastornos del sueño. Por lo tanto, las medidas para poder identificar trastornos del sueño cada vez han avanzado más, ya se dirigen a todos los grupos de edad también, y de esa forma podemos identificar a tiempo para evitar desarrollo de problemas que puedan ser mucho más graves en la salud. Y entonces, si ya estamos hablando de esto, tratamientos, bueno, pues tratamientos para los trastornos del sueño, primero tenemos que pensar en el tratamiento no medicamentoso, y dependiendo de qué tipo de trastorno del sueño tengo. Si yo tengo, por ejemplo, hace un momento llamé una persona diciendo que duerme, tiene sueño muy frágil, ¿no? ¿Cuántas personas se levantan por el más mínimo ruido? Micros sueños podríamos llamarlo. O despertares o micro despertares. Entonces, si una persona tiene esta facilidad de despertarse, es un problema, porque entonces vamos a interrumpir el sueño, y no va a ser un sueño ininterrumpido, que sería el óptimo. Estas personas se beneficiarían, por ejemplo, que lo que dije hace un momento, de tapones en las orejas, para de esa forma, ahora se ven ya en las farmacias, de esa forma provocamos un aislamiento acústico, es decir, el individuo ya no va a escuchar nada y no va a tener estos micro despertares. Necesitamos, por ejemplo, y una de las principales recomendaciones de esto aquí, son las pantallas. Las pantallas retroiluminadas, ya sean pantallas de televisión, pantallas de tablets, pantallas de teléfonos celulares, la pantalla azul retroiluminada nos roba melatonina, que es una de las principales hormonas del sueño. La de color azul. Exactamente. La pantalla retroiluminada azul nos roba melatonina y nos altera el patrón de sueño. Entonces, una sencilla medida para contrarrestar este problema es una hora al menos antes de dormir, tendríamos que desconectarnos de las pantallas. Correcto. Pero entonces, imagínate la recomendación que se está haciendo. Antes de ir a dormir, no consulte su celular, no consulte la tablet, no vea televisión. Ahora que hay televisión a la carta, que yo puedo ver televisión a la hora que quiero, o me pego tres temporadas de una serie famosa, y claro, ya me estoy acostando dos y medio, tres en la madrugada. Estoy sacrificando horas de sueño que me van a pasar factura más adelante. Entonces, ¿cómo concepto? Ocho horas de sueño para la población adulta. Si yo sé que tengo obligatoriamente que despertarme, por ejemplo, siete de la mañana, tengo que restar ocho horas. Quiere decir que a las once de la noche debo estar dormido. Pero para estar dormido a las once de la noche tengo que una hora antes ya generar todo, la adecuación de mi sitio de dormir para poder descansar de forma correcta. No se me ocurre hacer ejercicio una hora antes de dormir o tener muchas pantallas antes de dormir porque me van a robar la melatonina. Comida muy copiosa tampoco. Hay que comer por lo menos entre dos y media y tres horas antes de irnos a dormir para no tener que ir a dormir con el estómago lleno. Entonces, son un tipo de circunstancias que ahora tenemos que insistir sobre todo en la población más joven. Los menores de 18 que todos necesitan dormir más de ocho y de nueve horas no está ocurriendo eso. Entonces, estamos nosotros ahora frente a una generación de personas que duermen menos y por lo tanto el rendimiento al día siguiente no va a ser el óptimo. No van a poder tomar buenas decisiones, no van a ser buenos en matemáticas, no van a ser buenos en resolución de conflictos o de problemas. ¿Por qué? Porque si el cerebro no ha descansado, no van a poder tener esa capacidad de poder tomar una decisión, de hacer una proyección y de estar incluso en el rendimiento, por ejemplo, deportivo. Si yo tengo una competencia a las ocho de la mañana, yo debería haber dormido muy bien la noche anterior, haberme levantado unas dos o tres horas antes de la competencia para estar en un buen estado físico, pero tengo que estar, si soy un deportista, tengo que reconocer que debo dormir bien para poder tener un excelente rendimiento al día siguiente. Es decir, ámbito educativo, ámbito deportivo, ámbito laboral y en el día a día. Estamos en la parte final casi. Me entró una llamada, doctor, a mi teléfono. Antes estaban las benzodiazepinas, los hipnóticos, vamos a decirlo, ¿verdad? Y los maestros antiguos recomendaban calcibronal, calcio, por ejemplo, para sedar un poco y dormir. Prácticamente ahora solo ha quedado la sal de calcio o el calcibronado, no sé, que no es tan fácil conseguir porque los hipnóticos pues están, no se puede de libre venta sino bajo prescripción médica. ¿Qué opina usted, doctor, de la sal, entonces, el calcibronado, el calcio, la leche, un vaso de leche? ¿Qué opina usted, doctor? Bueno, están los trucos de la abuela. Por eso la pregunta, atención. Dentro de los trucos de la abuela está dar algún tipo de bebida caliente antes de dormir. Truco de la abuela. Sí, sí, sí. Para un tiempo sano, ojo, ¿no? Sí, sí, por supuesto, porque eso genera vasodilatación en el cuerpo, hay relajación y el individuo está más, este, podremos decir, mucho más adecuado para la hora del sueño, para entrar al sueño. Pero tomar calcio en sí mismo no le va a aportar alguna, porque podemos llevar al paciente a la hipercalcemia que tiene otros problemas. Es decir, si yo voy a dar un suplemento es que estoy seguro que tengo que suplementar eso de allí. Claro. Pero de lo contrario, no, son las, yo tengo que hacer ejercicio más. Por ejemplo, el ejercicio debería hacerse idealmente después de dos horas de estar despierto. O sea, el mejor ejercicio del día es en la mañana dos horas después de despertarse. Café y colas negras, la Coca-Cola, tengo que mencionarlo, porque hay gente que toma, dice, y no puede dormir. Eso es terrible. ¿Es cierto que afecta en alguna medida? Totalmente, porque cualquier bebida gaseosa como la que mencionas, tienen sodio, tienen cafeína, tienen fósforo y todo es malo. O sea, no existe la cola buena. Ya. De que porque es de un color diferente ni la cantidad saludable. Todas las cantidades son malas, lo que pasa es que si tomo más cola es peor y si tomo alguna cola que no, todas tienen, todas son terribles para la salud. Y al tener cafeína, obviamente nosotros a partir de la vida adulta somos menos eficientes en el manejo de la cafeína. O sea, si yo soy de las personas que me tomo cinco tazas de café y ya comienzo a tomar café incluso después de las doce del día, voy a tener problemas de la conciliación del sueño en la noche. Desde las once de la mañana. Claro, o sea, lo ideal es tomar el café hasta antes de las once de la mañana. Si yo tengo problemas del sueño, no debería tomar ni una sola taza de café pasada a las once, máximo hasta el mediodía. Atención cafetero, hasta las once de la mañana no más. Pero claro, aquellas personas que dicen, porque hay gente que puede tomar café y dormir perfectamente y no tener trastorno de sueño. Yo puedo tomar y duermo. Y el tema de la siesta también, o sea, está bien hacer siesta siempre y cuando yo no tenga trastornos en mi sueño nocturno, que es el sueño reparador, podría dormir una siesta de máximo 30 minutos. 30 minutos. Pero 30 minutos siempre y cuando cumpla la cuota de 8 horas de sueño. Usted vive bastante siesta, doctor, porque usted estudió en España y en España cierra los comercios, ¿sí, doctor? Sí, no, yo tengo mi momento de relajación pero no alcanzo a hacer siesta, pero de todas formas tengo mis 8 horas de sueño nocturnos. Correcto. Entonces, mientras tenga mis 8 horas de sueño nocturnos, entonces la situación está bien controlada. Pero, puede quedarse siestas más largas, la otra vez tenía un paciente que me decía, ¿cuántas siestas? De dos horas la siesta, no, pues, eso es hasta con pijama y gorrito, pues, para hacer una siesta y no se trata de eso. Siesta no más allá de 30 minutos siempre y cuando cumpla mis 8 horas. Si no cumplo las 8 horas de sueño, no debo hacer siesta para poder estar cansado y poder llegar al sueño nocturno que es el más importante. Muy bien, mis queridos amigos, fue con nosotros el doctor Fabián Ortiz-Herbender que trabaja en la clínica Kennedy del Policentro Especialista en Nefrología pero también tiene una una maestría justamente en los trastornos de sueño logrado en la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Gracias por vuestra comparecencia al programa y nos queda todavía hablar de trasplante que usted domina también esta especialidad. Doctor, palabras finales suyas. Bueno, que sobre todo de cara a las nuevas generaciones los menores de 18 años como padres y tutores es indispensable reducir el tiempo de pantallas en los menores de 18 años. Importantísima recomendación. Y debajo de 3 años cero pantallas. Cero pantallas. Mis amigos, gracias por vuestra atención a este importante programa sobre trastorno del sueño con el doctor Fabián Ortiz-Hérvenez. Por hoy, mis amigos, gracias por vuestra atención. Buenas tardes. UCSG Radio y Televisión presentaron Horizontes Médicos. Gracias por ver el video.